Martes 18 de octubre de 2022, la boda de los Reyes Católicos, Valladolid. Programación, a las 18.30 horas, acto en conmemoración del aniversario de la boda de los Reyes Católicos, en el Palacio de los Viveros, en la calle Ramón y Cajal 1, Valladolid. A las 19 horas, ofrenda floral en la estatua de los Reyes Católicos, en el Palacio de Santa Cruz, en la Plaza de Santa Cruz. Ven a celebrar nuestra historia. Organiza Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez. Colabora Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. Diseño del cartel, Jesús Medina y Héroes de la Hispanidad.